Bueno, pues en esta noche, yo no deseo nada, bueno, rapidísimo, un saludo para los PPN, para Chapeto, hasta el cielo, un saludo especial, en esta noche que tal vez sí, en este sitio, y en este lugar, en esta noche nos ha pedido mi amigo el corona, sí señor, en esta noche que recordemos a uno de los grandes amigos de este barrio, Arañas, en esta noche, y de una manera especial, tal vez sí, en esta gran ocasión, y bueno, lo vamos a recordar al amigo loco para que sea grabado en este compacto número tres, por parte del perraco, sí señor, vamos a recordar a mi amigo el loco, para que sí, que Dios lo tenga en su santa gloria, por unas melodías que a él le gustaban, y lo vamos a hacer con sabor a salsa a cargo del señor Manny Costa, en esta noche, y bueno, lo recordamos a toda mi gente de aquí, del barrio Arañas, a mi amigo el loco, con esta bonita salsa, se llama y nos dice así, para recordar al loco, barrio Arañas, esta noche, para sardar, güero de jalpa y sus micheladas, esta noche, recordando al loco, amar a dos mujeres a la vez, la voz de Mario, vamos a las ocho, la fiesta del barrio Arañas, esta noche, si te vas, hoy te voy a decir la verdad, basta ya, basta ya, llegó mi compadito el Pac-Man, y secando los homies, sí señor, si te falle, ese tema se guarda el Fabián de la lady, y de la canela, y de la canela, ay, amar a dos mujeres a la vez, que es eso, nos pasa a todos una vez, ya presente los guardias nortes de cojo a todos una vez, por mes, amar a dos mujeres a la vez, a todos una vez por No es cosa extraña Si te vas Hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé Te aseguro no me dediqué Haciendo Venga la salsa, venga la salsa Vamos a bailar, dice A las dos mujeres Échale para mi compadre el calabazo, sí señor Esa noche A las dos, una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Vamos a bailar, dice Una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez Cuatro de enero Sontorami con la vivienda de la madrid Con los chicos pobres, André ¡Alla! Lajos del barrio ¿Cómo dicen? Recordando al amigo loco Si te vas Y el barrio del año Sí señor André Hoy te voy a decir la verdad Basta ya Para disomóvil Dale Como vivir mi zona José Alfredo Esa noche Te aseguro no me dediqué Haciendo Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez Vamos a decir Haciendo Pasando Por mes Amar a dos mujeres a la vez Mesca extraña ¿Cómo se llama? Amar a dos mujeres a la vez, nos pasan todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez, pues goza en la niña Amar a dos mujeres a la vez, una vez por mes, una vez por semana, no importa, lo malo es que pasa Amar a dos mujeres a la vez, entender el amor no es tan fácil o no Cuando aparece un tercero El tercero, el que da el gasto, el que paga el gasto, la renta, ese es el tercero Si tú no crees lo que digo, ¿quién te canta? ¿Quién te canta? ¿Quién te canta? ¡Ándale! ¡Esa noche! Siempre anda como desafío Amar a dos mujeres a la vez, una vez por semana, no importa, lo malo es que pasa Amar a dos mujeres a la vez, en el cielo cayó un enano con una rosa en cada mano Cada pétalo de Cateri ¿Cuánto te amo? Todo De parte del fero Cuando aparece un tercero ¿Quién es el tercero? El tercero no es un número simple, simple es el que piensa que nunca existe Amar a dos mujeres a la vez, en el cielo cayó un enano con una rosa, un enano con una rosa, un enano con una rosa ¡Ay! ¡Felicitaciones al barrio de Araña! Chicos pobres ¡Cuánto dinero con su atorame! ¿Cuánto dinero? Meten la mano en tu bolsillo, saca ladrillo porque tú siempre andas como desabrigo Para dos mujeres a la vez A quien no le pases es porque está muerto Pero hoy no estoy vivo, por eso lo digo Para dos mujeres a la vez Tener dos amores, tener un amante Si temes a eso, pues no involucrarse Involucrarse en dos amores, eso lo juego Por eso yo digo que el que lo hace y no se cae, yo lo respeto ¿Quién sabe de qué es ese tema como anillo al dedo? ¿Quién sabe a quién? Si yo la miro, tú la miras, ella pasa, se desplaza Entonces el tristeza nunca quiere Entonces me quedan viendo, ¿Quién sabe para quién será? Hacen buena idea ¡Gracias! Gracias.